Los comienzos de la Fórmula 1, 1972. 1972. En este año la rivalidad entre Emerson Fittipaldi de Lotus, Jack Stewart de Tyrrell y Jack Hicks y Play Ragazzoni de Ferrari fue muy intensa. El campeonato constaría de 12 rondas. El camino estaba abierto para la disputa en Le Mans, mientras que la Can-Am alcanzó su máximo esplendor cuando los coches deportivos rugieron en Estados Unidos. Etapas finales del Rally de Monte Carlo. Uno de los alpín Renault que marchaban en buena posición y acabaron retirándose por problemas mecánicos. El coche ganador, un Lancia Fulvia pilotado por Sandro Munari y Mario Manucci de Italia. El Datsun 240Z de Rauno a Héctor y Jack Todt terminó tercero. Munari y Manucci patinaron en las etapas alpinas. Llegar Laguz y Jean-Claude Pagamont con Porsche llegaron en segundo lugar. El rally terminó en el muelle de Monte Carlo. Diez de los 34 coches participantes no pudieron completar la carrera. Una animosa recepción aguardaba a Sandro Munari y Mario Manucci, los primeros italianos en ganar en Monte Carlo. 23 de enero, Gran Premio de Argentina, Autódromo Oscar Alfredo Gálvez. El vicente campeón del mundo, Jackie Stewart, ganó el Gran Premio de Argentina. Danny Hulp fue segundo y Jackie Hicks tercero. 4 de marzo, Gran Premio de Sudáfrica, Kayalami. La segunda prueba, el Gran Premio de Sudáfrica, se disputó en el circuito de Kayalami, cerca de Johannesburgo. Ronnie Peterson volvía con March. Henry Pescarolo de Francia, el número 21, con un match 721 presentado por Frank Williams. El T-Rail de Jackie Stewart ocupó la pole position batiendo al Ferrari de Clay Ragazzoni y al Lotus de Emerson Fittipaldi por unas décimas de segundo. El Lotus 72 de Fittipaldi y Dave Walker llevaba ahora los colores oro y negro. Lotus había abandonado ya el motor de turbina. El T-Rail de François Severs se alineó en octava posición para disputar la carrera de 300 kilómetros y 79 vueltas. Los coches tomaron sus posiciones en la parrilla. Emerson Fittipaldi fue el primero en salir, pero tan solo mantuvo la posición una vuelta. Fue adelantado por el as del motociclismo Mike Hellwood con un shortis y después por Jackie Stewart. Hellwood tuvo que detenerse por un fallo en la suspensión trasera. El McLaren de Denny Hull estaba a una distancia sorprendente de la cabeza. Fittipaldi iba el segundo por detrás de Stewart. Hull parecía contentarse con marchar detrás de ellos con su McLaren que empezaba a recalentarse. A pesar de los esbeltos alerones, la tracción a las cuatro ruedas seguía imperando. En la vuelta 45 a Stewart le falló la caja de cambios y tuvo que detenerse. Fittipaldi iba en cabeza con Hull a su rueda. Pero el neozelandés acabó adelantándole, conservando la posición hasta la meta a una velocidad media de 183 kilómetros por hora. Fittipaldi permaneció en la segunda posición mientras que Chris Seymour perdió posiciones con Sumatra, permitiendo que el nuevo piloto de McLaren, Peter Redson, fuera tercero. Denny Hull lideraba ahora el campeonato mundial con 15 puntos. 30 de marzo, Gran Premio de Brasil, Interlagos, Sao Paulo. Muchas escuderías comparecieron en Interlagos, Sao Paulo, para disputar el Gran Premio de Brasil, que no puntuaba para el campeonato del mundo. El Munmarco con su BRM y el favorito para los locales, Emerson Fittipaldi. En aquella época las normas exigían una carrera de demostración antes de incluir un Gran Premio en el campeonato mundial. Emerson Fittipaldi arrancó desde la pole y siguió en cabeza hasta que tuvo que retirarse por problemas mecánicos a solo cinco vueltas de la meta. El argentino Carlos Reutemann con Brabham pasó a la cabeza con el march de Ronnie Peterson siguiéndole de cerca. La carrera fue corta para Peter Getzin y su BRM pues tuvo que retirarse por problemas con el acelerador. Carlos Reutemann llegó con un minuto y medio de ventaja sobre Ronnie Peterson. El tercero fue Wilson Fittipaldi, hermano de Emerson. El Munmarco fue cuarto con un BRM y Dave Walker quinto con un Lotus. La carrera fue un éxito y se consideró que Brasil sería un digno anfitrión para disputar una prueba del campeonato del mundo en 1973. Primero de mayo, Gran Premio de España, Circuito del Jarama, Madrid. Emerson Fittipaldi logró vencer en España a Jackie Hicks y a Clay Ragazzoni a pesar de que se le disparó el extintor de incendios de su coche. 14 de mayo, Gran Premio de Mónaco. En un Gran Premio de Mónaco pasado por agua, Jean-Pierre del Toas, con un BRM con motor P160B, se situó por delante de Jackie Hicks y Emerson Fittipaldi a pesar de haber salido desde la segunda fila. El francés pilotó en el Principado como si aquella fuera la carrera de su vida. En la quinta vuelta, Ragazzoni tomaba las chicanes a toda velocidad llevando tras de sí a Fittipaldi a Hicks. Incluso Jackie Stewart, un maestro en piso mojado, fue adelantado dos veces. Stewart se mantuvo el tercero hasta las vueltas finales, cuando Fittipaldi le adelantó. Ragazzoni hizo un trompo y se estrelló contra las barreras. Las condiciones eran tan adversas que la velocidad media del ganador, 100 kilómetros por hora, fue la más lenta registrada en Mónaco en 20 años. Solo uno de los 25 corredores que empezaron, Jackie Hicks, terminó en la misma vuelta que del Toas. Fue la única victoria del francés en el Mundial y la última de BRM. Emerson Fittipaldi encabezaba ahora el campeonato con 19 puntos. Hicks tenía 16 y Hull 15. 4 de junio, Gran Premio de Bélgica, Nivelles. Graham Hill y Jackie Hicks estaban entre los dos corredores que participarían en el Gran Premio de Bélgica que se celebraba en el nuevo circuito de Nivelles, cerca de Bruselas. Jackie Stewart no compareció debido a una hora. El éxito del brasileño le brindó 28 puntos para el campeonato de pilotos, aventajando en 9 a Danny Hull. 10 y 11 de junio, 24 horas de Le Mans. Las esperanzas francesas en las 24 horas de Le Mans se truncaron cuando el Matra pilotado por Jean-Pierre del Toas y Chris Seymond se retiró por un fallo en el motor con solo tres vueltas disputadas. Una gran consternación se adueñó de los boxes de Matra. No en vano, habían dedicado seis años de trabajo casi exclusivamente a esta carrera. La lucha por el primer puesto continuó entre el Matra de François Severs y Hoden Ganley y el de Henry Pescarolo y Graham Hill, además de tres Alfa Romeo T33 y el equipo del Lola T280 de FV dirigido por Joe Bonnier. Después de dos horas, Hughes de Thirland, el otro Lola, se detuvo por problemas con las marchas y Bonnier Larousse y Van Leneb sufrieron un retraso después de entrar en los boxes. Hacía ya más de 20 años desde la última vez que un equipo francés ganara el campeonato de la resistencia y el gobierno galo había invertido millones de francos en Matra. Vemos en Matra M 660 de Jean-Pierre Javuil y David Hobbs. El Alfa T33 de Bickelford y Helmut Marcos se retiró igual que el Porsche 908 de Lagné y Turul. Henry Pescarolo se prepara para volver a la pista. Graham Hill se hizo con la primera posición adelantando al coche de Gambley y Severs sobre la medianoche, aunque el liderazgo fue cambiando entre los dos matras azules. Más adelante, el Matra de Javuil y Hobbs se paró por problemas de la transmisión. Al amanecer, los Matra 670 habían vuelto a rotar. El Lola T280 de Bonnier corría con un motor DFV V8 inspirado en la Fórmula 1. A primera hora de la mañana hizo una demostración de velocidad. Pero a las ocho y media la alegría se tornó en tristeza cuando Joe Bonnier chocó contra el Ferrari Daytona del suizo Florian Vest. El sueco Bonnier murió en el acto. Vex sufrió una conmoción y algunas quemaduras. Howden Gunley iba en cabeza cuando un Chevrolet Corvette le golpeó. Eso hizo que Pescarolo y Hill pasaran a la primera posición. Hacia el mediodía ampliaron su ventaja a siete vueltas sobre el Alfa que le seguía el de Nino Baccarella y Andrea de Ademich. En una parada en boxes para reparar el vehículo le costó al Alfa el tercer puesto que pasó al Porsche 908L de Reino Jost, Michael Weber y Mario Casoni. Hill y Pescarolo cruzaron la meta. Llevaban diez vueltas a sus compañeros de equipo, Sederi Gunley. Era la primera victoria de un coche francés desde 1950. Graham Hill se convirtió en el primero y hasta el momento único piloto en ganar las 500 millas de Indianapolis. Las 24 horas de Le Mans y el campeonato mundial de Fórmula 1. 2 de julio, Gran Premio de Francia, Chagat. Jacques Stewart volvió a correr y ganó el Gran Premio de Francia por delante de Emerson Fittipaldi y Chris Seymond. 15 de julio, Gran Premio de Gran Bretaña, Brands Hatch. En el Gran Premio de Gran Bretaña, Jacques Seymond se mantuvo en cabeza durante las primeras 45 vueltas a pesar de tener problemas mecánicos a partir de la quinta. Su coche fue dejando un rastro de aceite a lo largo de todo el circuito. Emerson Fittipaldi y Jacques Stewart se alternaban en la segunda y tercera posición. El compañero de equipo de X, Clay Regazzoni, no participó en la carrera por haberse roto un brazo jugando al fútbol. Andrea de Adamic se salió de la pista con sus Artis, pero salió ileso. En la vuelta 49, X redujo la velocidad por baja presión de aceite y a partir de entonces la disputa entre Fittipaldi y Stewart pasó a ser por el primer puesto. El incidente más peligroso se produjo cuando el nuevo Williams del francés Henri Pescarolo quedó ardiendo en medio de la pista. Los operarios combatían el fuego mientras el resto de pilotos pasaban junto a él. El vencedor de Le Mans, Fittipaldi, fue rescatado sin sufrir daños. Emerson Fittipaldi corrió hasta la meta seguido de Stewart a menos de 4 segundos. El motor del coche de Ronnie Peterson se detuvo estrellándose contra los coches abandonados por François Hebert y Graham Hill. Fittipaldi tenía 43 puntos frente a los 27 de Stewart. Porsche instaló un turbocompresor en su modelo 917 deportivo y lo transformó en un potente competidor para la K-Man. McLaren seguía siendo el equipo líder con Denny Hill y Peter Repson que se apartaban momentáneamente de la Fórmula 1 en busca del premio en metálico de la competición norteamericana. Repson partió de la pole en Watkins Glen, pero Denny Hill... 30 de julio, Gran Premio de Alemania, Nürburgring. Cuando se celebró el Gran Premio de Alemania, Emerson Fittipaldi lideraba con holgura el campeonato mundial. En Nürburgring fue tercero en los entrenamientos por detrás de Jackie Stewart y de Jackie Hicks que ocupaban la pole. 240.000 espectadores acudieron al circuito de 22 kilómetros en un soleado día que garantizaba óptimas condiciones para la carrera. Hicks salió el primero. La vuelta rápida con 7 minutos, 13 segundos y 6 décimas con una velocidad media de 189 kilómetros por hora. Emerson Fittipaldi mantuvo el liderazgo del campeonato gracias a que Stewart y Denny Hill no terminaron la carrera. 116.631 milen. Audonganli fue cuarto con BRM. Brian Redman quinto con McLaren y Graham Hill consiguió un punto para Brafjan el segundo del año. 13 de agosto, Gran Premio de Austria, Osterreisling. El Gran Premio de Austria era la novena de las 12 rondas del Mundial. Emerson Fittipaldi consiguió la pole position, pero Jackie Stewart se situó en cabeza por delante de Clay Regazzoni, Fittipaldi y Denny Hill. Regazzoni empezó a tener problemas con la inyección de combustible, pero contuvo a Fittipaldi durante cuatro vueltas antes de perder la segunda posición. La primera posición de Stewart estaba en peligro, pues su tirrel tenía problemas mecánicos. En la vuelta 25, Fittipaldi acabó adelantándole. Stewart retrocedería aún más. El march de Ronnie Peterson y los McLaren de Denny Hill y Peter Repson le superaron. En la vuelta 44, Hulb iba por detrás de Fittipaldi a tan solo un segundo. Pero Hulb no pudo reducir la distancia y fue el lotus negro y oro de Emerson Fittipaldi el que entró primero en la meta de Austria. Peterson se retiró, así que Peter Repson ocupó la tercera plaza y Mike Hellwood la cuarta. Brian Redman fue quinto con McLaren y Graham Hill sexto con Bradham. Fittipaldi tenía ya 52 puntos, Hulb y Stewart 27. A falta de tres carreras, tanto Hulb como Stewart estaban obligados a vencer y a esperar que Fittipaldi no puntuara si querían ser campeones. 10 de septiembre, Gran Premio de Italia, Monza. En el Gran Premio de Italia, Jackie Stewart tuvo un problema técnico a la salida y el resto de pilotos tuvieron que esquivarlo. Higgs le arrebató la delantera a Regachoni y a Fittipaldi. Y Andretti y Eimon adelantaron a Haywood y Hill. Con las nuevas chicanes, las persecuciones en que los coches se tocaban entre sí eran cosa del pasado. Los dos Ferrari se separaron del resto, pero en la vuelta 16 Regachoni se retiró tras golpear contra el march de Carlos Pace en una chicane. Jackie Higgs, a los mandos del Ferrari superviviente, ocupaba ahora la primera posición. Todos los ojos estaban puestos en el brasileño Emerson Fittipaldi, que podía convertirse en campeón mundial en esta carrera. Jackie Higgs tuvo que retirarse debido a un fallo de motor en la vuelta 46. Mario Andretti era el favorito del público italiano, pero una larga parada en boxes le dejó por detrás de los líderes. Finalmente, Emerson Fittipaldi obtuvo una victoria cómoda. Mike Helwood fue segundo, Danny Hill tercero y Peter Robson cuarto. Era la quinta victoria de la temporada para Fittipaldi a sus 25 años, que de paso se proclamaba campeón del mundo. En el podio fue felicitado por el pentacampeón mundial Juan Manuel Fangio, hasta entonces el único sudamericano que ostentaba el título. 24 de septiembre, el Gran Premio de Canadá, Mossport. Jackie Stewart ganó el Gran Premio de Canadá imponiéndose a Peter Robson y Danny Hill. 8 de octubre, el Gran Premio de Estados Unidos, Watkins Glen. En los entrenamientos del Gran Premio de Estados Unidos en Watkins Glen, Jackie Stewart fue el más rápido. Peter Robson y Danny Hill le siguieron. Craig Ragazzoni fue el sexto y Mario Andretti el décimo. Va a los resultados para su escudería. Stewart salió el primero y Hill le siguió. Ragazzoni adelantó a Reitemann y a Robson, pero Fittipaldi se situó en la tercera posición, seguido por Jody Sketter con McLaren. En la quinta vuelta, Fittipaldi tuvo que entrar en boxes por un problema técnico. Jackie X hizo toda una demostración, pero solo consiguió llegar el quinto. Fittipaldi se retiró en la vuelta 14 con un amortiguador roto. François Sebert aceleró y después de adelantar a los Ferrari consiguió rebasar a Sketter y ocupar la tercera posición. Sebert alcanzó y adelantó a Hewlett y Tyrell consiguió los dos primeros puestos. Griseimon acabó decimoquinto, sería la última vez que pilotara para Matra. Jack Stewart acabó por delante de François Sebert. El premio para el escocés por la victoria fue de 62.000 dólares. El director del equipo, Ken Tyrell, se unió a sus pilotos en el podio. En el campeonato de constructores, Emerson Fittipaldi le otorgó el título a Lotus, a pesar de que Dave Walker, su compañero de equipo, no consiguió ni un solo punto en toda la temporada. Tyrell fue segundo. Emerson Fittipaldi fue el primer brasileño en ganar el campeonato del mundo. Pasar de los karts a campeón mundial le llevó exactamente 10 años. Un sinfín de pilotos sudamericanos como Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubens Barichello y Felipe Massa seguirían su estela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!